¡Gracias, abuelito! ¡A tu buen regazo, la cunita! ¡Volviste, mi chiquita! ¡Vamos! ¡Qué diablo! Volví para quedarme, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Y tu mamá? No, esta señora no era mi mamá, me mentió. ¿Qué pasó, María? Ella quería a alguien que le hiciera compañía, pero yo lo detenía un montón, por eso volví. ¡Vení, vení! ¡Hala! ¿Quién es esta niña tan hermosa? La que me ayudó a volver. ¿Y esto? ¡Camila! ¡Camila! ¿Qué es otra de acá? ¿Está? Sí, pero... ¿Cómo lo hizo Felipe para ponerla acá sin que nadie se dé cuenta? ¡Andás a ver! ¿Qué pasa? Matías. ¿Cande, te pasó algo? No, ¿por qué? Porque habíamos quedado en encontrarnos a la salida del cole y no me esperaste. Sí, pero justo salí antes. Me voy a hablar por teléfono abajo. A mí no me interesa salir con vos. ¿Por qué tenés esa carucha? Mira, vení. Escuchá lo que hice. Seguramente ya leíste la otra carta y pusiste una risita boba pensando que estaba muerto con vos, ¿no? Pero era todo una broma, nena. Nunca me fijaría en una chica tan horrible y tan ridícula como vos. Hasta nunca Felipe. ¿A ese pibe lo voy a matar a trompadas? No, no vale la pena. ¿Y que te vas a quedar así de brazos cruzados? No. No voy a hacer de cuenta que se me... Quiero que me des tu número de teléfono. ¿Mi... mi teléfono? Sí. ¿Ese es el de acá? No, el de acá no. El de México. Ah, el de México. Claro. Qué tonto. Dámelo, que quiero llamar ahora mismo. A sentir, chupachín. A soñar, chupachá. A creer, chupaché. A cantar, chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tín, 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 tín. Con un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita. Con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene operidos. Con nosotros lo vas a salgar. Una mano aquí y otra mano allá. Abrazate fuerte, chupachá. Y un niño a las chiquititas, no importa cuál sea la edad. Sala una carcajada y una ladra y la ladra. Y en mi cole, en tu casa, en la calle, en el cal. Y en la francia, en la vereda. Chiquitita, chiquitita, baila así. Y en mi cole, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Más sobre manos. Más sentidos. Frente con espalda. Y de besitos. Que vencernos porque el corazón. Los sanamos pronto con esta canción. No te canses nunca de reír y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito, con tu chiquitita se puede, se puede lograr Joder, joder, man sobre man, caras y puntitos, frente al balde y de poesitos Quiero decirnos porque al corazón nos sanamos pronto con esta canción A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar, chupa ya Felipe, estoy esperando el número de tus padres, quiero hablar con ellos Lo que pasa es que son tantos números que no me acuerdo Eso, eso, cuando se acuerde te lo damos en otro momento, ¿sí? No, ahora, los quiero ahora ¿Ahora? Sí Ahora Está bien Algo para juntarlo Ahí, una mesa Listo, y los puede llamar en diez días Ahora están en Europa ¿En Europa? Sí Mi padre es doctor y la conferencia, sí Está en Europa En diez días A tu viejo le pones un collar y es un perro de casa ¿Cómo se te ocurre estar en el vestuario de hombres? ¿Eh? Decide Bueno, qué sé yo, empezó a sonar la alarma y no sabía qué hacer ¿Qué crees que hago? Bueno, pero suene y después se apaga ¿Pura y ya qué sabía? ¡No sabés nada! Quedate acá que voy a buscar el bolso No te muevas Cande, qué suerte que te encuentro yo Quería agradecerte, bueno, porque el otro día me contaste lo que le pasaba a Inés Y... ¿Qué pasa? Pensé que no había mal onda entre nosotros Mirá, no te confundas, Pedro Si yo te conté lo de Inés fue para que le ayudemos Pero yo no me olvido de lo que me hiciste Sí, yo tampoco Pero bueno, yo sé que no es excusa Pero estaba mal Mis viejos se estaban separando y... Y no era una buena época en mi vida Pedro ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Es verdad que Inés le está dando plata a Matías? Haceme una verdad, por favor Sí, sí, creo que sí ¿Y si no el día vuelve mañana? Sí ¿Y si se llega a amigar con papá? Mirá que nunca más nos vas a sacar a la bruja de encima Ni a la bruja, ni a la brujita Chicas, tenemos que hacer algo No podemos dejar que pase esto ¿Que pase qué? Nada Les estaba contando a las chicas algo del cole A mí también, cuéntenme No es nada que te importe, Natalia No importa No importa, cuéntenme igual Y si me cuentan Le doy un poquito a mi chupetín Nosotros no queramos ningún chupetín ¡Elsa! ¡Elsa! ¿Qué pasó? Ellas me tiraron el chupetín ¿Cuántas veces le dije? Basta, Juanita Que no molesten a Tali Mejor, vamos Es una de Tali Tranquilita Venga, chicos Acá no, no va a molestarme a alguien No Acá no vienen a desordenar No venimos a desordenar Vinimos a hablar Además, este cuarto de Titán y él me lo presta Sí, pero yo estoy castigado Así que no me puedo ir Se van ustedes ¡Shh! ¿Te podés callar, Nini? No Ahora van a ver con papá Estamos planeando cómo hacer para que esas brujas se vayan ¿O qué querés? ¿Que se queden? No Entonces te callás y nos ayudas a pensar algo No, yo no quiero que él piense con nosotros Pero igual voy a ayudar Cuá, 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 cuá No me hagas así Ay, chicos, no se peleen Tenemos que estar unidos Para que Pía no se arregle con papá ¿Me escucharon? Está bien Vamos A pensar un plan Llegamos Eh, yo te quiero pedir perdón porque te grité No Sí, estuve mal, no No, en serio, no estoy así por vos Al contrario, me hizo bien acompañarte ¿Y por qué estás mal? Perdóname, pero estoy cansada Mejor me voy a dormir Hasta mañana Eh, Candela Eh, vos no estarás enamorada de el novio de Inés, ¿no? No, nada que ver Cuando nos bajaron del tren pensé que nunca iba a poder llegar a casa Pero gracias a la idea de mi nueva amiga Toya pudimos tomarnos un micro y nos dejó acá Ahora, te toca escribir la voz ¿Pero qué pongo? Salgamos todos a buscar las figuritas Para poder llenar el álbum de la vida La vas a encontrar en tu juguete viejo, en tu antigua chiquitita En esa marca que se perdió en el tiempo, los que tienen corazón con calesitas En el día que soñaste como ganes, en el día que sacaste la sortida Si podés llenar el álbum de la vida Si podés llenar el álbum ganarás el premio de haber vivido todo y no olvidar los sueños Y saldrás a buscar otras nuevas figuritas y empezarás de a poco a llenar un álbum nuevo Y encontrarás que hay muchos juntando figuritas Algunos las repiten, las cambian o las rifan Hay otros que las guardan, son tesoros de vida Figurita difícil, la mía Tan igual a la tuya, la mía Figurita del alma, la mía Figurita a veces perdida Figurita difícil, la mía Tan igual a la tuya, la mía Figurita a veces perdida Figurita buscada Con los que tienen alas, alas, alas Hagamos excursiones por las calles y en la esquina Miremos muy atentos, rescatemos figuritas Entre todos llenaremos nuestro álbum de la vida Besos nuevos, besos viejos y la infancia compartida Nunca dudes en cambiar con otro tú Figurita lo que el otro te va a dar es lo que más necesitas Y en las completarás cuando te encuentres Chiquititas Chiquititas Figurita difícil, la mía Tan igual a la tuya, la mía Figurita del alma, la mía Figurita a veces perdida Figurita difícil, la mía Tan igual a la tuya, la mía Figurita del alma, la mía Figurita a veces perdida Figurita buscada Por los que tienen alas, alas, alas Figurita buscada Por los que tienen alas No sé, lo que quieras, por ejemplo, ¿de dónde venís? Vale ¿Ya la puso María? ¿En el tren? No, ¿de dónde venís antes de eso? Sí, sí Sí Ah, muy bien ¿Albuelo? Muy bien, muy bien ¿Qué estás haciendo? Prepara el despertador Mañana me tengo que levantar muy, muy, muy temprano para buscar trabajo No, no puede ser ¿Cómo no? Tienes un hijo A mí me da pena que tengas que buscar trabajo Pero esta desgracia tiene su lado bueno, Ana Vos sabés que siento la misma fuerza de hace años para pelear Me siento vivo, Ana, vivo María ¿Cómo te fue con tu amiguita nueva? Más o menos Ay, pero ¿por qué decís eso, querida? ¿Por qué ella es rara? A mí me da miedo Me parece que no quiero ser la amiga ¿Cómo, mi amor? ¿Por qué te va a dar miedo? Porque soy un poquito distinta Pero esa no me cuenta nada Ni de dónde vino, ni nada Y dale tiempo A lo mejor se va a animar y te va a contar de a poquito de a poquito Yo sé Pero si no me cuenta nada Yo tampoco le voy a contar nada Ni nada, ni nada, ni nada Ay, ratoncito Vamos Chao 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pensás? Pienso Que a lo mejor María Tiene un poco de razón No conocemos a esa chica Y si resultara peligrosa Inés 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 Ven, ven, ven 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? Venga ¿No te das cuenta que tu novio le está tirando onda candela? Ay, quiero lo que quieras Pero no me quieras, está loca Llegaste tarde, querida Ya corté con ese empleado ¿Cómo? ¿Cómo que cortaste con ese pibe? Sí Me voy a buscar a alguien de más clase El hijo de un empresario, de un diplomata No, 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 Inés Vos no podés cambiar de novio como de zapato, ¿eh? Yo voy a hacer lo que quieras Además, piensalo bien Si se llevaban bien, hacían una linda pareja Ay, cortala, Mariano Me tenés harta Todo el día metiéndote en mi vida Pero no Cortable, Inés, vení ¿Qué es eso? Ay, cortame, cortame ¿Escuchás eso? Sí ¿Qué es? No tengo ni idea ¿Cómo? Es ventanita Sí ¡Ayúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Contalo! ¡Estoy a contarlo! Me quería matar Vos entraste al círculo salgado sin mi permiso Pero estas cosas no se hacen acá Claro, el granero es de todos ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué son esos gritos, chicos? Parece un animal tripándose arriba mío Vamos, no hay nada Termino todo, a la camita Vamos Vamos ¡Ey! ¿Toya? ¿Puedo entrar? Mañana vamos a hablar de esto, ¿sí? Pasa a dormir Pasa a dormir Pasa a dormir Pasa a dormir La hija ى ¿Seguro que va a funcionar? Sí, seguro. Después de esto, nos deshacemos de pie para siempre. ¡Vamos! Fíjense si viene alguien. ¿Qué están haciendo? ¡Estamos jugando! ¡Basta! ¡Es un perro que está esperando! ¡Vamos! ¡Basta ya! ¡Un, dos! ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero qué hacen? ¡Están jugando! ¡Bueno, basta de pavadas, por favor! ¡No son dos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Pensé volviendo locos! ¡Basta dije! ¡A usted lo voy a hacer aterrizar! ¡De golpe! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Vamos! 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 Todo el oro del mundo es poco, pero soportaré. Sí, está bien. Dale, dale. 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 ¡Dale! ¿Qué hacen acá? Estoy buscando... una goma de borra. Sí, sí. Papá. Tiene unas buenísimas. ¿Qué es ese olor? ¿Vio qué rico? ¿Es el nuevo sobrante ambiente que compró Flor? Sí, sí, está buenísimo, ¿no? ¡Basta ya! ¡A la escuela! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡No quiero llegar a diez! No me importa. A mí no me van a ganar. En algún lado tiene que haber un lugar para mí. Bueno, nos vemos adentro. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿No ves que no podemos llegar juntos al cole? Si no llega a ver Mariano, se va a reenocar. No, no es por Mariano. ¿Entonces qué? Estaba pensando en Candela. ¿Qué pasa ahora con esa idiota? Que ella es mejor persona que vos y que yo juntos. Hasta ella puede perdonar. Lo único que me faltaba. Vos te vas a fan de la Pajuerana. Dios mío. Mirá, yo te aviso una cosa, Pedro. Ni se te ocurra decirle que Matías no quiso agarrar la plata. Porque te juro que fuiste. ¿Viste? Te lo digo muy en serio. Fuiste. Candela, tenemos que hablar. No, no puedo. Estoy apurada. ¿Por qué me tratás así? ¿Qué te hice? No quiero que las cosas se den manejadas. Candela, por favor. Por favor, vos. Déjame en paz. Un trabajito cualquiera. Yo no tengo pretensiones. ¿Entiende? Sí, lo entiendo, amigo. Por ahora, no hay nada. Quizá, a lo mejor, más adelante, ¿eh? Quédese tranquilo. ¿Qué sé yo cómo se arma esta porquería? ¿Qué te pasa, vos? Estos muebles no se fabrican más. Perdón. ¿Cómo? ¿Me permitís, muchachos? A ver. A ver. Permiso, ¿eh? Vamos a dar vuelta. Vamos a ponerlo así. ¿Listo? Esto, ¿dónde va? Sí, es terrible. Esto, acá. Listo. ¡Ay, bien! ¡Uy, bien, amigo! Y qué bien lo hizo, ¿eh? Bueno, a veces la experiencia vale tanto como la juventud. Aprende vos. Aprende del señor. Tomá. Tomá la ficha. Tomále los datos. Amigos, el trabajo es suyo. Lo contratamos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto, ¿para qué? Para que ponga sus datos. Tomá. Escriba nombre, dirección y teléfono. Yo no voy a llenar ninguna ficha. ¿Algún problema, amigo? ¿Para qué voy a llenar la ficha si le acabo de demostrar que soy muy buen carpintero? Sí, sí, lo entiendo, pero son formalidades que hay que cumplir. Vamos, llené la ficha y el trabajo es suyo. Está bien. Le pongo los anteojos. Se las pido. Uy, qué macana. No traje los anteojos. Para leer. Le dicto y usted toma nota. Está bien. Bárbaro. ¿Cuál es su nombre? Joaquín Massa. Joaquín Massa. Don Joaquín, mañana, por favor, me traes un certificado de estudio. ¿Y eso qué es? Mire, para entrar a trabajar en la empresa es indispensable tener estudio secundario. ¿Se da cuenta? González. Por favor, anda a ordenar un poco el depósito. Sí, señor. Gracias. Acompáñame. Señor Massa, usted no tiene título secundario, ¿no? La verdad, la verdad. No. Cuánto lo siento, amigo. Si fuera por mí, lo tomaría. Pero la empresa tiene ciertas reglas. Y yo no puedo hacer nada. Matías, ¿te vas? Sí. Sí, también. No, no, no. Cara, ¿qué pasa? ¿Es por mi hermana? No, no es por ella. Es por otra chica. Ah, pero, ¿te puedo dar un consejo? A las mujeres hay que olvidarlas. Matías, no es tan fácil. No tenías que pensar. Bueno, ya sé. Tampoco es imposible. Vení conmigo, yo te voy a hacer olvidar. Vamos, dale. Candela. Candela. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo que decirte algo muy importante. ¿Sobre Inés? No, sobre Matías. ¿Qué pasa con Matías? Calamar no es un verbo, nene. Acá lo dice Calamar, dice cantar. ¿Cantar? ¿Cantar? Ay, lindito. Qué lindo, mi amor. Bueno, chicos, con esto termina la clase. No, antes copiar los verbos. Vamos todos. María, tu amiga no escribió ni una palabra en toda la clase. Está dibujando. Sí, para mí a esa flaca le falta un tornillo. Y yo le tengo miedo. Es medio rara, pero no es mala. Ay, Mariano, ¿qué sabés? Sí, no la conocés. A lo mejor se escapó de un manicomio. Chicos, ¿de qué hablan? Está muy interesante. ¿Están hablando de los verbos? No, ¿verdad? Todos queremos saber. Cuéntenos. No, no, de que a ella está haciendo cosas raras. Claro, como el redondo de ramitas que hizo decirlo en la noche. Entiendo. Entiendo, entiendo. Ay, qué lindo. Toy, Toya, es hermoso. Toya, ¿no nos querés contar por qué hiciste ese círculo? Ese que tenía las florecitas. Pará, Pedro, esperá. ¿Qué me ibas a decir de Matías? Nada, nena. Era una pavada. No seas molesta. ¿Pedro? Nada, no, que hoy lo vi a Matías en la biblioteca y te mando saludos. Viste, te dije que era una pavada. ¡Candela! ¿Qué haces? Algo que tendría que haber hecho hace tiempo. Matías no es ningún trucho. ¿Qué? Sí. Él no chantajeó a nadie. Es más, ni siquiera aceptó la plata de Inés. Entonces no me equivoqué con Matías. Yo le he rezado al hermano Sol para que no se muera y vuelva a salir al otro día. Bueno, no, esta chica está peor de lo que yo creo. Chicos, Toya tiene otra cultura. Hay que entenderla. No hay que tener miedo. Bueno, ¿esta camisa te queda bien? Pónetela. Pero, Mariano, no quiero salir yo, ¿eh? Pero conseguí unas minas infernales para esta noche, no te las podés perder, Matías, por favor, ¿qué decís? Tomá, esta también, ponétela. Bueno, yo me voy, Mariano. Esta noche a las 11 en tu departamento, ¿estamos? No te olvides, por favor. Está bien. Bueno, Javier, ¿qué haces? Estoy buscando. ¿Buscando qué? No sé. Ah, bueno. Entonces seguro lo encuentras, ¿eh? No, pero no te harás instalado. Estoy viendo videos musicales para ver qué le falta a nuestra banda. ¿Qué le falta a nuestra banda? Y le falta a todos, si solo somos tú y yo. No. No, no, cuando tenía la banda anterior también faltaba algo. Sí, yo le había dicho a Candela si quería cantar, pero ella me había dicho que no, así que... Ya sé lo que le falta a la banda, le falta una voz. Pía, por fin. Pasa. Talí volvió del colegio, me muero de ganas de verla. Y yo me muero de ganas de darte un abrazo. ¿Qué pasa, Inés? Esa es manera de entrar. Hola, Inés. Hola, Pía. Florencia. Florencia está en la cocina. Víctor, gracias. Mirá, esta es la hora en que empiezan a llegar los chicos del colegio. ¿Por qué no vamos al escritorio y estamos más tranquilos? Está bien. Dale, dale, pasa, dale. ¿Y ya le expliqué que te dan? Sí, vos conseguiste los teléfonos. Sí, sí. Uno es de Mariano y otro me lo preste un amigo. Mirá que se lo tengo que devolver dentro de un rato, ¿eh? Perfecto. Sí. Tomá. No, no, chicos, yo no sé si voy a acabar. Sí, sí, que vas a poder, Cam. No tengas miedo. ¿Qué no? Si papá la llega a agarrar, le saca la cabeza. ¡Escuchote, nene! No, Camila, no le hagas caso, no va a pasar nada. Tenemos que empezar con el plan rápido, si no se va a aceptar. Tomás, he empezado primero. ¡Dale! Ojalá todo salga bien. Mami, si me equivoqué, pero quédate, por favor. ¿Me extrañaste? Pero sí sabés que no puedo estar sin vos. Entonces ya te diste cuenta que no podés tratarme de esa manera. Atendé, puede ser algo importante. No, no voy a atender, no me importa que sea importante. Atendé, Juan. ¡Hola! ¿Qué pasa, Cristian? Estoy en el club, pa. Me dijeron que tengo que llevar la plata de la cuota y me olvidé de decirte. Bueno, la llevas mañana, hijo. Pero me lo pido hace como una semana. Y si no la llevo hoy, no me dejan entrar. Nadie te va a echar, Cristian. Decir a la secretaria que yo después la llamo. No, no, no. La secretaria no vino y pusieron un tipo nuevo. Cristian, estoy ocupado. ¿Y ahora por qué no venís para casa? Después lo hablamos. No atiendo. No atiendo, no atiendo. Atendé, puede ser Cristian de nuevo. No vas a atender, voy a atender yo. Hola. Hola. Juan, por favor. ¿Quién habla? Una amiga. Él ya sabe. Atendé. Dice que es una amiga tuya. Sí. ¿Tiene una voz de nena? ¿Quién habla? Hola, amorcito. ¿Te acordás de mí? Anita, ¿por qué no te vas a hacer los deberes y dejas de molestar a la gente grande? Tenía razón, era una nena. Una bromista, seguro. Sí, seguro. Una bromista. ¿La misma que te dejó esto, Juan? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No tengo nada. Mira, pibe, la verdad que no sé dónde está Camila No te preocupes, lo espero No, pero te tenés que ir a tu casa, ¿sabes? Lo que pasa es que ella viene siempre de noche y no creo que la puedas esperar No hay problema, no tengo prisa Camila, te estaba esperando Podemos hablar ahora, ¿no? Sí, para Camila, que vos ayer me dijiste que no lo querías ver más Son cosas mías ¿En suerte? Está bien, yo te quiero ayudar, pero... Recibí tu segunda carta Ah, sí, la segunda ¿Te gustó? Sí, 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 me gustó No sabes lo que va a ser la tercera Camila, es que no sé lo que me pasa, pero no puedo dejar de escribirte Eh, ¿sabes? Vengo a buscar una respuesta a mis cartas ¿Ah, sí? Sí, y no necesariamente tiene que ser escrito Te voy a dar una respuesta Te vasocer ¡¿Qué te pasas estas locas?! ¡Que bate, bate! ¡Perceğas G Wright! ¡Ontona Joaquín! ¡Qué te va a hacer, Puta Vonda! ¡Aquite! ¿Y cómo te fue? ¿Cosiste algún laburito? Sí, sí. ¿De qué es el trabajo? ¿Tenés que cuidar plantitas? ¿Para qué vas a cuidar plantas si eres carpintero? ¿Y qué? ¿De qué vas a hacer el trabajo? Bueno, en el trabajo este voy a hacer un poco de todo. ¿Y cómo vas a hacer un poco de todo? Bueno, hijo, es un trabajo de mucha responsabilidad. No te preocupes. ¿Y qué vas a hacer de todo? Gracias. Yo atiendo. Bueno. ¿Quién es? Hola. ¿Está Joaquín Massa? Sí, Joaquín. Ah, señor Massa. Mire, me atreví a venir porque, bueno, me creé muy mal por no poder darle ese trabajo. ¿Qué? Bueno, discúlpeme, buen hombre, ¿no? Pero yo ya conseguí otro trabajo. Recién se lo estaba diciendo a los chicos, casualmente, ¿no? Usted se lo pierde a mi abuelita. No molestes al señor, María, por favor, querida. Y ustedes, chicos, vamos, 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 vamos. A la camita, ¿durmís todo el mundo? Chao, abuela. Bueno, chao, chao, que yo tengo que hablar con el señor acá. Por favor. Permiso. Bueno, usted sabe cómo son los chicos, mi amigo, y yo tuve que engañarlos para que ellos no se pongan mal, no se angustien. Sí, 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 me doy cuenta, me doy cuenta. Mire, Joaquín, yo estuve pensando mucho en usted y creo que hay una posibilidad de que usted entre a trabajar en la empresa. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Me lo dice en serio? Sí, claro. ¿Y cuál es la posibilidad? Bueno, mire, a los corpinteros se le pide el certificado secundario. Sí, sí, por supuesto. Pero a los serenos, no. Y como también necesitamos un sereno, entonces pensé que... Que yo aceptaba. Pero más claro que sí, hombre. Pero muy bien, maravilloso. Eso sí, desde ya le digo, ¿eh? Ese puesto va a durar muy poco tiempo, ¿sabes? Porque como yo estoy en la empresa, entonces tengo la oportunidad de demostrarle a los capos todo lo que yo sé hacer. ¿Qué le parece? ¿Eh? En una de esas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte encerrada acá todo el día? Soy una estúpida. Nunca le tendré que haber creído y no es lo que me dijo de Matías. Bueno, eso ya está. Ahora tenés que decirle la verdad y listo. Ay, como si fuese tan fácil, Flor. Hoy porque no lo vi, pero te juro, si lo llegaba a ver me moría. No, pero hoy te estás equivocando de nuevo, Cande. ¿Vos no aprendiste que lo mejor en estos casos es decir rápido, la verdad? Sí, ya lo sé, pero... Pero nada. Tomá. ¿Qué? Esta es la dirección del departamento donde está Matías. ¿Y vos cómo sabés? Porque es de un amigo de Mariana que está de viaje. Él se lo prestó. Sí, ya lo sé, pero ¿qué querés que haga con esto? ¿Cómo que hago? ¿Vas y hablas con Matías? No, 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 no puedo ir ahora. Mejor hablo mañana cuando estemos... ¡No! ¡Vas ahora! Cande, si lo querés, tenés que ir, échéselo ya. Dale, vamos. Dale, vamos, dale. Bueno, vamos que las chicas no vinieron para mirar la tele, ¿eh? ¿Sí? ¿Salimos? Vayan ustedes, ¿eh? Yo me quedo acá, no tengo mucha... No, pará, ¿cómo me decís así? ¿No? ¿Qué me estás cargando? En serio, chicos, vayan. Les voy a arruinar la noche. Ay, está desganado, mi bebé. Pobrecito. Pero vos no te preocupes, ¿eh? Yo me voy a quedar con vos. No, andá con ellos, en serio. Vaya. No, no, no. Yo me quedo con vos y listo. Aparte después, si querés, yo te preparo un postrecito. Eso, es de bien para que se diviertan, ¿eh? Que la pasen bien. ¿Sí? Chao. Pero, mi amor, ¿me estás hablando en serio, Javier? ¿Tú crees que lo que le falta a la banda es una mujer? Pero, por supuesto, Felipe. Mira, con una mina que cante bien y que sea linda, ¡pum! Para arriba. ¡Qué vivo! También si le pones a Ricky Martin, ¡pum! Para arriba. ¿Y de dónde vamos a sacar una... ¿Cómo dicen ustedes? Una mina que tenga todas esas características. Es que no tenemos que buscar. Ya la tenemos. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Camila. Hola, Pia. Soy Juan. Por favor, necesito hablar con vos sobre lo que pasó. Llamame en cuanto puedas. Pa, ¿podemos pasar? ¿Y si ya están adentro? Queríamos hacerte compañía. Sí, vimos que estás re triste. Bueno, pues ya vas a conseguir otra novia. Sí, con lo lindo que sos. Seguro que muchísimas mujeres querrían ser tus novia. Mujeres no, chicas. Y papá es re joven. ¿Alguien vio mi celular? Mariano, que no había salido vos. Sí, me están esperando afuera. Mi celular no lo veo nadie. No, no, no lo encuentro. ¡Uy, qué cabeza! ¿Qué estuviste llamando ahora? Pero yo, yo no, no, no. ¿Y si está marcado el número de casa? ¿Cómo está el número de casa mandado? Chico, vamos. ¿A dónde van? ¿A dónde van? No, 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 no se mueve nadie de acá. Matías vino en blanco.